Mil personas aproximadamente se congregaron en la arena Ciudad de México para corear los éxitos de Ana Bárbara y Edith Márquez en el show Par de Reinas en solitario, adueto, diferentes éxitos como Bandido, Ella y yo, Mi Error, Mi Fantasía, Loca, Cómo Me Haces Falta, Mírame y muchos más, además de un popurría Juan Gabriel y temas de otros artistas como Joan Sebastián, la velada duró poco más de dos horas y media. Están mirando y esperaron a renglón, ella y yo.